¿Y qué hago ahora? ¿Debo interrogarlo directamente? No, no. Si él trabaja con Dejahwat, debe ser muy peligroso. Y podría hacerme daño. Debo hablar con Rudra sobre esto. ¿Barbati? Pandijit ya llegó. Todo esto es por mi cuñada. Tranquila, Paro. Debes tener cuidado. Él no debe darse cuenta. ¿Barbati? Ven, acércate. Rápido. ¿Qué pasó? Cuñada, ¿dónde está Rudra? Creo que salió a trabajar. ¿Por qué? ¿Todo está bien? Ajá, sí. Cuñada, quiero decirte algo sobre Shantano. Claro, dime. ¿Qué pasó? ¿No era? La leche viene de la granja o la tomarás de la cocina. Solo necesitamos leche para Pandijit. Ve, ya. Ya voy, suegra. Yo me encargo. Ya vuelvo. ¿Tío? Hey, Parvati. Qué bueno que viniste. Trae el plato de ofrendas. Parvati, ¿qué pasó? Parece que estás un poco enojada. Pues, madre. Saludos. Saludos. Madre, por favor, si ves a Rudra, dile que lo estoy buscando. Samrat, cuñado. Samrat, lo siento. Lo siento mucho. De verdad, lo siento. Lo lamento. Shatapti, debo irme. Dile a mi cuñado que fui a buscar algo al cuarto. ¿Está bien? Algo anda mal. ¿Por qué Parvati se ve tan tensa? Solo una foto no me va a servir de prueba. Necesito encontrar una prueba que lo aclare todo. Esa foto. Esa foto. El día que estuve aquí, me la arrebató de pronto. ¿Pero por qué? ¿Qué me escondía? Él es mi hermano. Hace unos meses perdí a mi hermano. De forma realmente repentina. Ya es hora de que sepas toda la verdad. Quiero decir, ¿cuñada? Tú eres mi cuñada. ¿Ah? Espero que recuerdes muy bien la cara en esa foto. Barun. Ese Barun con el que te habías casado. Ese Barun que... Que era mi hermano mayor. ¿Era tú, hermano? ¿Por qué? ¿Tú eres del BSD? No podía quedarme en Rajasthan sin hacer... Nada por él. Necesitaba hacer algo. ¿Quieres decir que... Que todo este tiempo... Fuiste solo tú? ¿No te parece extraño que la seguridad sea el peligro? Te convenciste con mi cara inocente. Pero Rudra siempre tuvo la razón. Pero con tu gran ayuda... Al fin empezó a confiar en mí. ¿Por qué me buscas a mí? ¿Por qué haces esto? Ese miedo. Ese llanto. Quiero ver la impotencia dibujada en la cara de Rudra. Eso es lo que quiero. Quiero hacerle daño y que sufra mucho. Eso me hará feliz. Y eso es lo que haré. El plan era matar a Zuneri luego de la boda. Ella iba a estar muerta. Y antes de que Rudra pudiera soportar esa pérdida... Secuestraría a su esposa. Y tú arruinaste mi estupendo plan. Pero no importa. Si mi plan consiste en hacerle daño a Rudra... Aún puede llevarse a cabo. ¿Por qué Zuneri? Tu esposo asesinó a mi hermano. Así que me vengaría matando a su hermana Zuneri. Tío, hice el trabajo del mercado. Rudra. Paro te está buscando. ¿Dónde fue? Se fue por allá. Mi Rudra solo mató a un terrorista. A un hombre corrupto. Rudra mató a un hombre... Que no merecía estar vivo. Ya no digas tonterías, ¿entiendes? ¡Silencio! ¡Paroto! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Qué raro es esto, ¿no, Rudra? Los tres juntos de nuevo. Pero esta vez... El juego es más que diferente. Si le haces algo a Paro, yo... Una palabra más. Y le dispararé todas las balas que tengo. ¡Silencio! No hables más. ¡Basta! Deja ir a Paro. Ella no te ha hecho nada. Déjala ir. ¿Dejarla ir? ¿Por qué? Es mi cuñada. Ella es mi cuñada. La viuda. La viuda de mi hermano, ¿no? Yo no soy tu cuñada. ¡Silencio! Vamos. Ven aquí. ¿Dónde quedó tu astucia? Se aparon. Atrás. Atrás. O la mato. Aquí me tienes. Yo fui quien mató a tu hermano. Mírame. Estoy frente a ti. Mátame. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a ella? Para ver en ti esa impotencia y miedo. ¿Serás capaz de soportarlo? Basta. No, déjala ir. ¿Por qué tanta prisa, Rudra? Yo creo que tienes algo para mí antes. Habla. ¡Habla! Arrepiéntate. Pide perdón. Bien. Lo haré. No, Rudra. No pidas perdón. Se lo merecía. ¡Basta! Atrás. Abajo. De rodillas. Hazlo rápido. Está bien. Tranquilo, tranquilo. No te disculpes, Rudra. Tranquila, Paro. ¿Quieres una disculpa? Bien. Tranquilo. La tendrás. No le hagas nada. Lo haré. Voy a hacerlo. Pide perdón. Lo siento. Así no. Debes decir. Lamento mucho haber matado a tu hermano. Dilo. Lo siento. Lamento haber matado a tu hermano. Lo lamento. Lo lamento. No paro. Ahora habla. Mátame, Rudra. Dispárame. ¡Hazlo! No cometas un error dejándome con vida. Porque luego tomaré mi venganza, sin duda. ¡Cállate de una vez! Cuando te pedí perdón, lo dije en serio. Fue un error haber matado a tu hermano. ¿Por qué debí arrestarlo? Para que muriera cada día lentamente. La mitad de su vida habría estado tras las rejas, terminando colgado con una soga. Y ahora no te mataré tan fácilmente, porque hiciste llorar a mi paro. ¿Cómo pudiste tocar a mi paro? ¿Cómo te atreviste a hacerle daño a ella? ¡Mátame! La hiciste llorar. No se te ocurra dejarme con vida, Rudra. Porque volveré. ¡Mátame! Volveré para vengarme y perderás a tu parvati. Señor, este inútil ni siquiera cambió su nombre. Shantin Kumar se filtró en BSD y nos ha engañado. Al menos dame crédito por eso, ¿no? ¿No? Hasta el más inteligente comete errores. Y tú lo hiciste al entrar aquí. Cualquiera se atrevería a volar alto frente a un tigre atado. Te dije que me mataras ahora que podías, pero no soy tan bondadoso. Voy a regresar y voy a vengarme de ti con tu esposa. Así sea lo último que haga, lo juro por mi vida. No te... Rudra. Está tratando de provocarte. Ignóralo. No. 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 ¿Por qué nadie hace que esa gorda se calle? Todos estos días de este amor matrimonial era solo una gran mentira. ¿Por qué lloras? ¿Te rompí el corazón? ¿Pensaste que yo te amaba? Dime, ¿de verdad tú creíste eso? ¿Es que estás ciega? Déjate hablar tonterías. Solo dime, ¿qué puedes hacer para que ya no hable? Ya cállate. ¡Paro! ¡Paro! ¡Barbati! ¡Paro! ¡Paro tú! ¡Cuñada! Te lo dije, Ranawad. Te dije que iba a vengarme. Rudra, Paro está bien. Paro. La bala no le dio a Parvati. Dio en la pared. Esta vez fallé, Mayor Ranawad. ¿Pero qué harás la próxima vez? Voy a regresar. Seguiré volviendo hasta que por fin lo que... ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Rudra, voy a llamar al doctor. Ella va a estar bien. Paro está bien. ¿Qué tiene? Parvati necesita descansar. ¿Pero qué es lo que tiene? Yo no puedo darle más información. Pero debe descansar. Y ella misma le dirá. Paro. Paro. ¿Qué pasó? ¿Por qué te desmayaste? ¿Estás bien? Estoy bien, Rudra. ¿Estás bien? Acabas de desmayarte. Estaba preocupado. ¿Y por qué se ríen? Es una broma. ¿Qué pasó? A ella no le pasa nada. Y sea lo que sea, ella te lo dirá. Me lo dirá. Ella se va sonriendo y... Si no dejas de preguntar, ¿cómo voy a responderte? Lo que me está pasando en este momento es que vas a ser padre. Paro, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No me oíste? No. ¿Qué vas a ser padre? ¡Qué horrible! Fue un mal día, hermano. ¡Ah! ¡Qué horrible día! Parecía que el sol nos lanzaba espinas. Antes de cualquier celebración, no olvides que hace solo una hora, mi hija fue muy lastimada. Gracias a Dios que fue así. Y su verdad fue revelada a tiempo. Si no lo que le pasó hoy a Parvati, puede pasarle a nuestra hija. Hermano, quiero enviar a Zuneri con mi prima por dos o tres días mientras pasa la tormenta. No, no, hermano. Déjala ya por un tiempo. Cuando su mente se disperse, podrá olvidar todo esto. Bueno, pero también hay otra noticia. ¿Maita Li, querida? Sí, suegro. Ve por dulces. Hay que celebrarlo. Sí, ya voy. Así que tú vas a ser padre. No, no, quise decir, yo voy a ser madre. Ya no sé ni qué digo. ¿Estás feliz? ¿Por qué preguntas eso? Estoy muy feliz. Solo piensa. Tú vas a ser padre y yo madre. ¿Necesitas algo? Quería pedirte algo. Claro. Dime. Cuando mi hijo venga a este mundo, yo no quiero que te diga, tía, sino madre también. ¿Te parece bien? Ajá. Serás como su otra madre. Además, tú eres mi hermana. Mi hijo será muy afortunado porque tendrá el amor de dos madres. Ajá. 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 ¿Y si estás enojada conmigo? No. ¿Por qué me enojaría si es algo tan... tan bueno? Es verdad lo que dices. Tendrá dos madres. Será un niño muy... afortunado. Vamos. Ajá. Ajá. Siéntate. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Pero qué haces? Oye, ¿cómo haces todo esto, Paro? ¿Qué? ¿Cómo es que sabías que ella estaba triste? Paro... Yo no sé. No podré... No podré... Este niño... Yo... No sé si estoy preparado y... No lo sé. ¿Cómo voy a hacer esto? Paro. Soy... Incapaz de entender, Paro. No, no, no. Dime tú, ¿te hice daño? Ven aquí. No te preocupes más. Tú serás un muy buen padre. No lo sé, Paro. Me da miedo... Equivocarme y... Cometer los mismos errores que mis padres y... Eso no pasará, Rutra. Lo haremos bien. Criaremos muy bien a nuestro hijo. Y será un niño muy querido. Con tu disciplina y con mi amor. Con tu amor. Y con mi ira. Cuando este niño juegue en tus brazos, tu ira se irá por completo. Prepárate, Rutra. Vas a conseguir mucha felicidad con esto. Con tu amor Lion. Si es un doloroso. Con tu amor. Con tu amor. 상